Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes la review de Pocket Monsta Ao, la cual fue una edición especial para el Game Boy lanzada el 15 de octubre de 1996 exclusivamente para Japón. Bien, iniciemos. Esta edición es muy valiosa para los coleccionistas, ya que existen dos versiones. Primero se lanzó una versión limitada y exclusiva. Años después, se lanzó una versión estándar para su venta al público en general en todo Japón. La edición Ao técnicamente surge como una actualización de sus predecesores, Pocket Monsta Midori y Aka. Por ejemplo, hoy en día, cuando un videojuego presenta problemas técnicos, basta con lanzar un parche a través de internet para actualizar la versión del videojuego y corregir estos problemas. Sin embargo, en aquellos tiempos no era posible técnicamente, por lo cual las desarrolladoras de videojuegos tenían que poner mucha atención durante el proceso de desarrollo para lanzarlos con el mínimo de errores posibles, ya que una vez lanzado no había forma de corregirlos. En estas circunstancias, cuando un videojuego lograba tener una buena aceptación y demanda, a pesar de presentar errores, lo que procedían a realizar era lanzar una nueva versión del videojuego corrigiendo esos errores y añadiendo algunos contenidos extras para hacerlo justificable y atractivo. Algo así ocurrió con Pocket Monsta Aka y Midori. Eran buenos juegos, tenían una buena aceptación en el mercado japonés, sin embargo, tenían varios defectos. Pero su punto más débil era su apartado gráfico. Para 1996, año en el que fueron lanzados, existían videojuegos con mayor calidad gráfica para el Game Boy. Tras su lanzamiento, los jugadores japoneses no tardaron tiempo en hacer notar este detalle, por lo cual Game Freak inició el desarrollo de una nueva versión, con el objetivo de corregir los errores, pero principalmente se enfocó en mejorar el apartado gráfico, rediseñando los sprites de todos los Pokémon e incluso el diseño del protagonista Satoshi también fue modificado y algunas ubicaciones como la cueva celeste fueron totalmente rediseñadas. Una vez finalizada esta edición especial, fue lanzada el 15 de octubre de 1996, bajo el nombre oficial de Pocket Monsta Aka, su lanzamiento causó controversia entre los fans, ya que además de ser una edición especial, también fue limitada y exclusiva para la revista japonesa Koro Koro de la editorial Shogakukan. Es decir, esta edición no se comercializó de forma directa en los centros Pokémon. Aquellos que desearan obtener esta edición, tenían que suscribirse a la revista Koro Koro para recibirla por correo de forma mensual y de esta forma recibir el videojuego como un obsequio de cortesía por parte de la editorial Shogakukan, lo cual no fue del agrado para muchos japoneses, ya que el precio de la suscripción no era asequible y no había otra forma de conseguirla. La única alternativa era a través de la reventa, sin embargo, eran escasas y se ofertaban a un precio superior a los 10.000 yenes. Finalmente, el 10 de octubre de 1999, tres años después, se lanza la edición estándar para su venta general en todo Japón, a un precio de 3.000 yenes al igual que Midori y Aka. Por tal motivo es que existen dos versiones, la edición limitada y exclusiva de Koro Koro de 1996 y la edición estándar para su venta general de 1999. Bien, después de esta introducción, iniciemos con la review. La edición con la que cuento es la versión limitada y exclusiva de la revista Koro Koro. Básicamente son iguales, no hay diferencia significativa en el software. De hecho, solo hay dos diferencias de la edición exclusiva en relación al estándar. Número 1. Al final de los créditos del videojuego, se incluye a la editorial Shogakukan. Número 2. La caja no trae código de barras. En su lugar, trae un mensaje donde se indica que es un obsequio de cortesía por parte de la editorial Shogakukan. Como podemos observar, el azul es el color predominante en el diseño de la caja. La palabra japonesa Ao, escrita en kanji, significa azul, que a su vez es el color que se emplea para representar el agua, por lo cual se encuentra dentro de la silueta de una gota. El Pokémon representativo de esta edición es Blastor, la forma evolucionada de Squirtle, uno de los tres Pokémon iniciales de la primera generación. Alrededor de Blastor, observamos la frase en inglés de Pocket Monster Twinner, que fue el primer eslogan de Pokémon, el cual en español significa, el entrenador de monstruos de bolsillo. En la parte inferior dice, a través de un cable de comunicación, intercambia tus monstruos, compatible con Super Game Boy. En el lateral derecho de la caja, tenemos el título del juego, Pocket Monster Ao. Y en el lateral izquierdo, además del título, tenemos un recuadro que dice, el contenido en Midori, Aka y Ao es el mismo, salvo algunos Pokémon exclusivos. La tasa de aparición difiere según del Pokémon del que se trate. En la parte inferior tenemos el logo de Game Boy y el Copyright 1995-1996, Nintendo, Creatures y Game Freak, además de la frase hecho en Japón. Ahora en la parte trasera dice, Bienvenido al mundo de Pokémon, un juego de rol en el que puedes coleccionar monstruos, los cuales podrás atrapar con las pokebolas. El intercambio y el combate con amigos es posible a través de un cable de comunicación. Hay 150 Pokémon, encuéntralos, captúralos y acompleta la Pokédex. Versión Blue. Luego tenemos más información para jugar en un televisor a través del Super Game Boy y algunas alertas como, asegúrese de leer el manual de instrucciones antes de usar el producto. Este cartucho cuenta con la función de respaldo en batería, por lo cual no usar el interruptor de encendido o apagado mientras está grabando. Game Boy es una marca registrada de Nintendo. Esta parte en inglés y japonés, ambas dicen para venta y uso únicamente en Japón. El alquiler comercial está prohibido. Como pueden observar, a comparación de las demás versiones, esta no trae el código de barras. Estas palabras en kanji dicen, producto de cortesía de Shogakukan. Bien, ahora veamos el contenido. En primer lugar, tenemos un mapa a escala de todas las ubicaciones y rutas del juego. En el video anterior, se analizó con más detalle el mapa, por lo cual ahora le daré más prioridad a otros puntos. Aquí tenemos el manual de instrucciones en forma de cuadernillo, donde encontramos una introducción, recomendaciones, el índice del contenido, la historia del protagonista Satoshi y su rival Shigeru. ¿Qué es un Pokémon? Objetivos del juego, funcionalidad del mando, sugerencias de cómo iniciar una partida, descripción de las pantallas, los centros Pokémon, la clasificación y uso de los ítems, cómo cambiar el nombre asignado a un Pokémon, los ocho líderes de los gimnasios y sus insignias o medallas. En japonés, el término correcto es insignias. Para occidente, se cambió a medallas. Muchos pueden decir que es lo mismo y, por lo tanto, creer que son sinónimos, pero en realidad son cosas diferentes. Una insignia es una condecoración que se otorga como símbolo de honor y distinción, estableciendo una jerarquía de respeto o rango en su poseedor. Por lo general, son piezas metálicas con una determinada forma. Por otro lado, las medallas son distinciones que tienen como finalidad premiar actos de valentía, conmemorar un acontecimiento determinado o distinguir servicios de calidad o conductas ejemplares sin crear jerarquías. Por lo cual, en mi opinión, considero que el término correcto es el establecido por sus creadores japoneses, que va más acorde al contexto original de los videojuegos, el manga, el anime, etc. Ahora veamos el nombre original de los líderes y las insignias. Número 1. Takeshi, con la insignia gris. Para occidente, Brook con la medalla roca. Número 2. Kazumi, con la insignia azul. Para occidente, Misty, con la medalla cascada. Número 3. Madis, con la insignia amarilla. Para occidente, L.T. Sorge, con la medalla trueno. Número 4. Eric, con la insignia arcoiris. La única que conserva su nombre original, al igual que la insignia para occidente. Número 5. Kyo, con la insignia rosa. Para occidente, Koga, con la medalla alma. Número 6. Natsume, con la insignia oro. Para occidente, Sabrina, con la medalla pantano. Número 7. Capsura, con la insignia carmesí. Para occidente, Blaine, con la medalla volcán. Número 8. Sakaki, con la insignia verde. Para occidente, Giovanni, con la medalla tierra. Bien, luego tenemos información sobre las MO y MT. Cómo atrapar a un Pokémon. Cómo leer la pantalla de batalla. Información y consejos para el intercambio y las batallas a través del cable de comunicación. Datos y estructura de la Pokédex. Los créditos donde se enlista a todo el equipo que colaboró en el desarrollo del videojuego, donde observamos a Satoshi Tahiri, Ken Sugimori, Shigeki Morimoto, Shigeru Miyamoto, entre otras personalidades muy importantes en el universo Pokémon. Y por último, encontramos los teléfonos de atención al cliente para Tokio, Osaka, Nagoya, Okayama y Sapporo. Ahora veamos el cartucho. Está en muy buenas condiciones, tomando en cuenta que tiene aproximadamente 25 años. El diseño de su pegatina es el mismo de la caja y la portada del manual, en color azul junto a Blystor. Observamos el copyright de Nintendo, Creatures y Game Freak. Ahora probemos el videojuego a través del Game Boy Player para el GameCube. Insertamos el cartucho y el disco de arranque. ¡Suscríbete al canal! Como observamos, esta edición también es monocromática en color azul. En primer lugar, observamos el rediseño de Satoshi. Es importante destacar que la versión AO no cuenta con Pokémon exclusivos que solo se puedan atrapar en esta versión. Más bien, cuenta con una parte de los Pokémon exclusivos de Aka y de Midori, así como se muestra en pantalla. Posteriormente, cuando el videojuego alcanzó el éxito en todo Japón, no tardó tiempo para atraer la atención de los países occidentales. Así fue como surgieron las dos primeras ediciones para el mercado occidental, bajo el nombre de Pokémon Blue y Pokémon Red, las cuales fueron lanzadas en Estados Unidos el 28 de septiembre de 1998 y en Europa el 5 de octubre de 1999. Estas versiones occidentales, Blue y Red, están basadas en la versión japonesa AU. Es decir, la versión azul occidental es exactamente igual a la versión azul japonesa, solo hicieron la traducción al inglés. Y la versión rojo occidental, técnicamente es la versión azul japonesa, pero con las características de la versión rojo japonesa, lo que significa que Red y Aka son totalmente diferentes. Bien, espero les haya gustado este video. Si así fue, no olviden darle like y suscribirse, ya que seguiré haciendo más contenido de este tema para compartirlo con ustedes. Próximamente estaré diseñando alguna dinámica para obsequiar algunos artículos de Pokémon, por lo cual estén atentos. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!